Serena Bambas nos acompaña, representante electa del Corregimiento de San Francisco. Buen día, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí comunicándole a todos los residentes del Corregimiento de San Francisco cuáles son nuestros siguientes pasos. Oiga, feliz, pero la gente la está llamando creyendo que ya usted está en el ejercicio del cargo y todavía falta. Sí, Hugo, precisamente eso es lo que yo venía a comunicar, sobre todo para que supieran de qué se trata la transición y realmente cuáles son los procedimientos que nosotros estamos tratando de cumplir correctamente. El día 15 de mayo, hace un par de días, nosotros entregamos una solicitud de información a la Junta Comunal Actual de San Francisco, donde estamos pidiendo la lista de todos los bienes patrimoniales, con qué contamos, con qué no, con la planilla, porque después de 20 años, voy a ser muy sincera, nosotros previamente, cuando estábamos en campaña, habíamos solicitado a través de una ViasData esta información para ya tenerla en mano, como debería ser, una página web correctamente, que todos los residentes puedan verlo, y la verdad es que la contestación fue una contestación muy vaga, había muchas cosas que tenían incongruencias, y estamos viendo más o menos que el procedimiento de la transición ahora mismo está corriendo, pero está un poco suave. Pero, ¿qué tan cierto es este tema de que se están quemando documentos en la Junta Comunal, se están perdiendo? Esta documentación que es muy vital, muy básica, y sobre todo por lo que acabas de decir, ¿eso es cierto? ¿Hay evidencias? ¿Hay pruebas? ¿Qué información hay? Hay muchos vecinos, hemos recibido llamadas y mensajes de muchos vecinos con esta información. Nosotros estamos recopilando toda esta información y tenemos un equipo legal que va a hacer los movimientos pertinentes, obviamente, dentro del marco de la ley, y adicional a esto, nosotros queremos extenderle a los residentes de San Francisco que entiendan que nosotros empezamos el primero de julio, que actualmente la Junta Comunal tiene que seguir haciendo sus funciones por ley, o sea, que si no contestan, que si no están operando, esto no significa que por la razón que perdieron ahora van a dejar tirado al corregimiento de San Francisco, y estaba hablando con otros colegas que han ganado en otros corregimientos que también estuvieron por 20 años administrados por la misma persona que están teniendo los mismos problemas. Es más, en algunos corregimientos ni siquiera han empezado la transición ni las primeras reuniones. En su caso, ¿qué le preocupa, qué temor alberga al recibir estas informaciones y al ir la transición suave, para utilizar su propio término? Bueno, nosotros estamos realmente más que nada preocupados, no estamos preocupados, sino que nosotros queremos iniciar el primero de julio bien, con la información correcta. Ahora nosotros hemos dividido el equipo en dos. La parte legal que se está especializando en recibir toda la información, en ir a las autoridades, en recopilar con lo que vamos a contar. Porque si bien es cierto, nosotros vamos a entrar el primero de julio a trabajar, porque yo voy a entrar a trabajar. O sea, las autoridades son las que se dedican a la investigación. Nosotros tenemos que saber con qué bienes contamos y con qué bienes no, y con qué fondos contamos. Y como ahora mismo, el panorama está, o sea, no tenemos una certeza de lo que existe, precisamente porque en los últimos 20 años no ha habido un despliegue de información como debería ser. O sea, en este momento usted no sabe qué hay allí. Usted se puede encontrar el 1 de julio sorpresas, porque lo que entiendo es que este proceso de transición, en su caso en particular, no ha sido transparente. ¿Entiendo mal? Sí, bueno, desde el día, desde hace un par de meses, como les comenté, que nosotros presentamos un aviasdata porque queríamos saber qué estaba pasando en la Junta Comunal y ya veíamos incongruencias. Sabíamos que en el momento que íbamos a presentar la solicitud, probablemente no iba a ser tan rápido, porque si ellos tuvieran la información, y espero que la tengan, bueno, suban la página web como debería ser por ley. Pero, por ejemplo, la página a veces está caída, la página no dice nada, no informan a los residentes. Entonces, en eso estamos. Estamos en esta transición y yo quería también comentar que el otro grupo de transición en el que yo estoy más dedicado y más tiempo, porque ese es mi trabajo, es reuniéndome con los vecinos. Ya me estoy reuniendo con las empresas que recolectan la basura, como Veolia, tenemos cita para la próxima semana, con la Autoridad de Aseo, con la Policía Nacional, porque de esta manera también vamos a estar listos el primero de julio, ya los residentes conociéndonos y también comunicándonos con los presidentes de las juntas de desarrollo local, que es uno de los primeros pasos que vamos a activar al entrar. O sea, que veremos la mano de Serena desde el día uno, si está tomando todas estas previsiones, la veremos en el corregimiento. Lo digo de esta manera porque ese es mi corregimiento, y quiero un corregimiento limpio, quiero un corregimiento ordenado. ¿Lo vamos a ver a partir del primero de julio? El primero de julio vamos a entrar ya con el equipo, la mayoría del equipo listo para actuar. También vamos a abrir un espacio para contrataciones, porque parte de nuestras propuestas es que dentro de San Francisco haya una bolsa de trabajo donde las mismas personas que viven en San Francisco tengan la oportunidad también de poder tener un trabajo. Vamos a abrir las puertas. Normalmente eso no se hace, ya entran con los equipos y sentimos que San Francisco se merece tener una oportunidad de quienes quieren colaborar en la Junta Comunal. Aparte de esto, el hecho de que nosotros estemos teniendo estas reuniones previamente al primero de julio nos prepara para lo que viene, nos conecta con las comunidades. Y algo importante que yo repito mucho en las entrevistas es que la Junta de Desarrollo Local es una herramienta que está en el régimen de descentralización, que es sumamente importante y que no se habían estado activando correctamente. Tenemos algunas, como por ejemplo en Paitilla, en Coco del Mar, nos toca activar la de Carrasquilla, y todas estas nóminas tienen que ir a votaciones nuevamente, tienen que ir a nuevas nóminas, activarlas, porque ellos son el brazo comunitario que trabaja con la Junta Comunal. Ellos proponen proyectos que van a consultas ciudadanas también y manejados correctamente pueden recibir presupuestos para activar sus proyectos, que es una manera crucial para trabajar con la comunidad y eso es una de las primeras cosas que vamos a hacer al entrar. Los primeros días las nóminas nuevas de la Junta de Desarrollo Local de San Francisco se van a estar activando y yo hago un llamado a todas esas personas que viven en San Francisco, porque son muchos barrios, que se organizen con sus vecinos, porque para poder hacer la transformación de este corregimiento necesitamos ayuda de todos los vecinos que realmente quieren ver a este corregimiento sobresalir. Me quedo preocupado por el tema que ponía Dorca sobre la mesa, el tema de las cajas que se queman o las cajas que salen de la Junta Comunal. ¿Alguna medida salvaguarda? En este momento estamos recopilando toda la información de los vecinos, quienes son los que nos han estado llamando y todo esto lo vamos a hacer con medidas pertinentes dentro del marco de la ley, con nuestro equipo legal, porque si bien es cierto, vuelvo y repito, yo voy a recopilar esta información con mi equipo, esto lo vamos a enviar a las autoridades, quienes son ellos que tienen que hacer las investigaciones pertinentes, porque nosotros al entrar vamos a empezar a trabajar y que las investigaciones se hagan... Sí quería recalcar que nosotros también vamos a estar haciendo auditorías externas. ¿Y por qué vamos a estar haciendo esto? Porque no es hasta diciembre que la Contraloría, que es la autoridad que hace las auditorías, todavía tenemos al señor Gerardo Solís. Entonces nosotros queremos asegurarnos de que haya un acompañamiento de una auditoría externa para nosotros sentirnos que hay una confianza más robusta, porque vamos a hablar claro, los últimos años realmente se han sentido una desconfianza por parte de la entidad y yo creo que esto es un buen momento para hacer un llamado a la Contraloría que realmente ayude a fiscalizar y hacer las auditorías correctamente de estas juntas comunales, donde muchos jóvenes, muchos jóvenes capacitados estamos entrando después de 20 años de que fueron administrados por personas y que realmente queremos hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien necesitamos que las autoridades nos acompañen porque realmente todos estamos en el mismo bando y queremos lo mejor para Panamá. Nos sentimos muy esperanzados con las palabras del presidente electo, sentimos aires de esperanza, estamos viendo cómo se desarrolla el panorama, pero todo esto tiene que ir acompañado de que las autoridades tienen que estar agarrados de las manos con nosotros viendo cómo se desenvuelve.